Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy toca nuevo vídeo, en este caso Voy a hacer el house tour porque muchísima gente Me lo ha pedido ya que como sabéis Me he independizado, estoy en una casa de alquiler Y estoy muy feliz porque Esto significa una nueva etapa, significa Que podré trabajar mucho más a gusto Y os podré traer mejor material Así que espero que os guste muchísimo Que lo reventéis a like y si tenéis alguna duda Decídmela en los comentarios, vamos a ver Esta casa, let's go Pues así chicos y chicas, sería la presentación En mi nueva casa Estoy súper ilusionado de la que Que la veáis, y vamos a empezar Si queréis por el escritorio Por como lo tengo montado Que como veis es básicamente Como lo tenía en mi casa Anterior, cuando vivía con mis padres Cosas a destacar, como sabéis Estoy ahora mismo con Cooler Master Tengo aquí su teclado Que para mí es una auténtica maravilla La alfombrilla El ratón no lo conservo Zoe Porque no me han enviado uno Que se adecue a mi mano Porque como veis Tengo una mano enorme Y poquita cosa más que destacar Esa tarjeta de sonido El stream deck Este Asus Y este BenQ El 2411 Que lo recomiendo muchísimo Para la gente Que quiera un monitor De 144 versículos Y si vamos un poquito más atrás Como veis Mi habitación está llena De póster y figuras Porque a mí me gusta muchísimo El anime De Ataque Titanes De Sword Art Online Bueno Por supuesto Boku no Hero Es una serie que ahora mismo Lo está reventando Pero aquí tengo figuritas De Overwatch Aquí Que me encanta De la lluvia Es una de mis Séries favoritas De la infancia También aquí Está un personaje De Digimon Como sabéis Aparte de Greymon Garurumon Aquí tenemos Fanny Tail Y por supuesto El Tito Black Que es uno de mis personajes Favoritos De la saga De Dragon Ball Super Aquí también En este Especie No sé como llamarlo De armario Pequeñito De cajoneras Aquí tenemos Algunas figuras De Detective Conan De Fullmetal Que dice Y por supuesto Trunks Cosita que he enseñaros Aquí realmente Hay poco Tengo Como veis Aquí también Por supuesto Aparte De sillas La Maxnomic Me va muy bien Antes tenía una De Queen Racer No he probado Muchas sillas Pero la Maxnomic Es cara Hay que decirlo No sé si me costó 3, 3,50 euros Pero merece muchísimo La pena Enorme También os estáis preguntando Aparte de ir ahora A este terreno Esto de aquí Son productos de MSI Ya que voy a hacer Una colaboración con ellos Y voy a hacer Cosas en el canal Respecto a Pues eso Reviews de periféricos Reviews De material Que todos utilizar Para jugar Contra el Stake Así que ya me diréis Cuando lo queréis Aquí tengo más figurillas Pantalla Jajajaja Lo que colocar Más posters Y por supuesto La Dragon Lore Sé que tengo que hacer El vídeo ¿Por qué no lo he hecho antes? Porque aquí Al menos en Madrid En España Hace un tiempo de mierda Literalmente Aquí tengo la King Blade De Sora De King of Hearts Y como digo Hace un tiempo terrible La idea es ir a campo abierto Hacerlo bien Pero de momento Voy a esperar a verano ¿Vale? Y realmente poca cosa Tengo que destacar Aquí a lo mejor El gente que se está preguntando ¿Qué hay? Simplemente son Pues a lo mejor Comics Los ratones que tengo Y más periféricos Tengo Quitadas de quitajino Teclados Que he usado Etcétera Etcétera Así que eso Parece bien Nos movemos Al resto de la casa Aunque aquí estaba Lo más interesante Pero bueno Es una casa Como digo Casa baja Dos habitaciones En modesta Y voy a tener que ir Encendiendo las luces Porque como digo La cosa está Bastante jodida Con el tiempo Ha diluviado Todo el día Aquí La cama que tengo Como veis La habitación está A una media montada Y para la gente Que tenga curiosidad De la ropa Podéis venir aquí también La gente me conoce Puede ser claro Puede ser claro Que lo tengas miedo Muchísima gente Me dice Que me encantan Las sudaderas Y es que tengo Un montón De sudaderas Ahí abajo Tengo camisetas De pues eso De partido Opuesta De equipos De Contestrike De equipos De NBA También De equipos De fútbol Y como veis Chicos Básicamente Todo es Sudaderas En mi armario Me encantan Ahora llega el verano Es lo malo Pero bueno Vamos al resto De la casa Ahora vamos Al salón Que es una De mis partes Favoritas Es bastante Espacioso La verdad Es un salón Que me ha gustado Mucho Como lo he montado Porque tenía mucho espacio No sabía como aprovecharlo Aquí tenéis esta tele Me parece que es una Samsung De 55 pulgadas QLED 4K De hecho estoy esperando La Play 4 Pro Ya que No sé por qué Está agotada En todos lados Y justo ayer Me llamaron Diciendo Black Corre Ténos tu Play Así que conseguimos La Pro El lunes Me llega Os comentaré Porque nunca he jugado Con la Play 4 Pro Y la estoy esperando Sobre todo Para jugar A juegos como God of War El juego que requiere En 4K Bueno Cositas aquí Más que destacar A lo mejor Que resalte La figura de Diva Una figura de Overworld De edición limitada La verdad es que me gusta muchísimo Se la regala a mi novia Porque le gusta bastante Overworld Le gusta mucho este personaje La varita de Ollivanders Que ya visteis En un vídeo De Harry Potter Y tengo esto Como por espacio No por cosas que me gustan Aquí tenemos Harry Potter Por ejemplo La bola de nieve De Hogwarts Las reliquias Y más cositas Soy de la casa Hufferpa Por si os estáis preguntando Más abajo Aquí Tengo la gran mayoría De los chicos De Linkin Park Es mi grupo favorito De toda mi vida Aquí tenemos Un Scoop De Call of Duty Que es el Scoop Que suelo utilizar Y aquí Bueno aquí cositas De mi novia De la cámara Esta que sacan Las fotos ahí A la antigua Y las bolas de dragón Para que me den suerte Para que me den cuchillos Para que me den guantes Falta también De decorar bastante Como digo Realmente llevo aquí Viviendo una semana Me falta poner cuadro Me falta poner cosas Que son las típicas Para rellenar Para que la casa Quede más acogedora Pero Seguimos en la casa Y ya Poquito queda más Hay que enseñaros Ahora vamos A la parte A lo mejor Que menos me gusta Se puede decir De la casa Que es el baño ¿Por qué me gusta Poco el baño? Lo hace por decir De la luz Porque como veis Es bastante pequeño Pero bueno Aquí tengo la ducha Aquí tengo por ese ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo Si tuviera que destacar algo Porque hay que decir Las cosas buenas Y las cosas malas ¿No? Es decir Pero otra cosa Que también me gusta Muchísimo Es la cocina Yo normalmente En las casas Que he estado Bueno En los pisos Que he estado La cocina Era muy muy pequeña Era un pasillo Y ya está Aquí puedo desplazarme Bastante mal La verdad Que está muy bien Si tienes curiosidad De ver mi nevera Pues una nevera Básicamente De un youtuber Monster Coca-Cola Cerveza cuando vienen Los amigos Y cosas Y sangría A mi no me gusta Ni la cerveza Ni el vino Ni el sangre Y esos son mis correos Ya sabéis Que yo soy sano Chavales Yo zumitos No Sobre todo Me amo mucho Monster Y no sé Aquí más Quiero destacar Por supuesto El patio Para cuando vengan invitados Un día podéis venir conmigo Y os enseño por aquí Como veis Ha diluviado Es que el cielo Está horrible Una mesa para el patio Y como veis Barbacoa De última generación Aquí haré Todas las barbacoas Con vosotros No sé qué hacer Con el pote Chavales Esta Como digo Aquí en Madrid No sé qué está pasando Que está haciendo Un tío horrible Pero bueno Vamos a despedir el vídeo Yo creo que Ha estado guay Os he enseñado Todo lo de la casa Si queréis que Bueno Os muese la casa El resultado final Como digo Está medio montar Relevantar el botón de like Espero que os haya gustado el vídeo Y mañana Como siempre Reaccionando De vuestras jugadas No os olvidéis participar Saludos Y hasta la próxima Chao chao Lo de la casa Tchau ¡Gracias!